¿Qué pasa bros? Muchísimas gracias por darle play a este video, espero que estés teniendo un excelente día o noche dependiendo el horario en que nos veas. El día de hoy vamos a visitar dos tianguis, el primero será este que se encuentra en la plaza del Monumento a la Madre, está un bazar o un tianguis como quieran llamarle, de juguetes para ver si se encuentran los juguetes que le pedí a los reyes. Así que pues nuestra primera parada será aquí y después de este tianguis nos moveremos a otro que está cerca, algo cerca de aquí. Pero pues bueno, ya no los aburro más, si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas, actives la campanita y me sigas en Instagram, te lo dejo aquí abajo, ahí luego subo historias divertidas y noticias de lanzamientos de sneakers. Ya no los aburro más, así que comenzamos. Tres mil quinientos, oye está chido. Esta ya tiene HDMI, ¿no? Ah, se la podemos conectar a la pantalla sin problema. Bueno, como ya se las saben, siempre nos acompaña el buen Ed Drau, ahí les dejo su Instagram. Gracias. Pues vamos entrando y ya encontramos algo curioso, ¿no? Algo chido. Ah, ya está conectada, mira. Ah, mira, ahí está el que quieres, güey. ¿Cuánto tienes este? Los ciclos y bueno, a ver con el control ya descargado. ¿Tienes sola o con el control? Sola. Vamos a ver si quiero una... La pila es... Ah, es recargable. Ah, yo tengo una de un Movistar. Es la misma, ¿no? Desde cuándo mi carnal y yo nos queríamos armar un control y está en $650. Sí está barato, ¿no? Bueno, estaban como en $1,100, $1,200. Y ya lo más barato que los hemos visto son como en $700, $650 ahorita. Siento que sí es una buena aporta, ¿no crees? Sí, güey. Este güey está bien emocionado por el control. Güey, pero... Es lo último que te he dado. Es que aparte... Güey, tú eres más emocionado tú que yo. Güey, que es una ganda. Pues miren, vamos entrando y este carnal pues ya se emocionó. Está bien excitado por las cosas que hemos encontrado. Y como que sí está medio barato, ¿eh? Bueno, yo para algunos... Algunas cosas que sé cuánto cuestan más o menos, podría decir que sí está pues más o menos barato. Digo, no es mucha la diferencia. Son $50 pesos, $100 pesos, ¿no? Más o menos de diferencia de algunas... $300 pesos ya en su costo normal el control ya, sí. Bueno, sí. Bueno, en algunas cosas así como que sí salen un poquito más baratas. Pero... Pues miren, así está como que medio grande y se hay bastante gente. Y esto apenas está empezando, ¿no? Vamos a ver qué vemos y qué armamos. ¿Cuál casco? No, pero sí que era puro casco, pero es la de... Ah, no es la cabeza, ¿no? La del cine, sí, la del cine. Vas, eh... ¿Vas a ganar? Aquí se carga y después de cada carga... Sí, ya se ve. A ver, dale, dale. No tiraste nada. Rápido, se me está acabando la pila, chavo. Uno. Dos. Ya van dos, ¿eh? Tres. Este güey sí se siente acá en un videojuego. Anda, le llevo al cuarto. ¿Cuánto? Güey, soy pésimo para estas cosas, por eso no quise jugar. Cinco. Lleva cinco. O sea, ya, el siguiente es un premio. Cuatro. Seis. Ya, tienes un premio asegurado. No, tenías un premio asegurado. No quiero un premio. Mi premio es la muerte. No quiero un premio. Nueve. Nueve. Diez. ¿Ya se acabaron? Ya, pues te hice 15. Fallé cinco. Creo que todavía tengo otra. Mira, a ver. Ahí ya se acabó. No, pues querías una espada, ¿no? Una serpiente para meter en el mundo. No, pues no, amigo. Mira, por 25 pesos me llevo un... ¿Por 25 pesos se llevó una espada de Zelda? No. Ah, no, Minecraft. Qué ruido. Díba a ser. Mira, dile, pídele un... Pídele 15 tiros, güey, pero a tu cara. No sé, ya tenía mucho tiempo que no veía un Game Boy Advance. Yo cuando iba a la primaria, ¿cómo me mamaba? Nunca lo tuve. Siempre tenía a mis amigos que tenían Game Boy y les pedía prestados. Una triste historia. Pero hoy tengo la oportunidad de adquirirlo por 400 pesos. Que yo siento que lo voy a jugar. Me va a aburrir a la hora, pero... Algo más raro. Oh... ¿Qué es eso? No, no sé si esto nunca lo digo. ¿Y qué es esto? Algo más raro. No, güey. Yo quiero un Game Boy. Pues miren, como este perro es bueno para esto, ya lo comprábamos hace rato. Aquí te dan 3 tiros por 10 y pregunté, mira, si tiramos el de 500 o cualquier billete, pues te lo quedas, ¿no? Hay diferentes premios, pero ¿querés tirar el billete? Ese de 500 se ve jugoso, güey. Ya podríamos comprar más regalos. Vi tu actuación hace rato y creo que lo vas a... No, valió madre. ¿Qué ibas a tirar, güey? 500, me dio el de 500. Entonces, me hizo la cama de la idea de 500. ¿Y no se cayó? Ah, porque el punto es que está muy suavecito, güey. Ah, estas son las... Ah, pues miren, aquí está el truco, vean esta mamada. O sea, sí le da, pero no se mueve esa madre. ¿Qué se me hace que están pegadas con cola loca, güey? Ah, ya, o sea, eres bueno, le diste, pero están pegadas con cola loca. Sí. Entonces, no se puede. Dice, aquí dice que algunos, algunos hablan, ¿no? Sí, pero... Como cuál, como cuál. Pero solo unos, mira, por favor, vamos a estar reyéndonos. A ver. Mira este, por ejemplo. Una, dos, tres. No, se escucha, se escucha bien cabrón, güey. Sí, güey. Ya nos armamos tres Hot Wheels. Están medio raro. Es que no sé, está curiosito, ¿no? Me gustó. Está chido. Queremos ver si se lo regalamos a alguien. Si hacemos una buena acción. Pero bueno, sé que no es mucho, pero la intención es lo que cuenta. ¿Y estás eligiendo una calceta? Unas calcetas fake, pero pues esto no tiene nada de malo, güey. Entonces, ¿qué? ¿Vas a comprar o solo vienes a preguntar precio? Solo vengo a preguntar. No, pues me voy a llevar estos, güey. Me voy a llevar estas. Me convenció. Es que siento que para estos ya estoy grande, güey. Ya estoy sintiendo la edad, güey. Ya no es lo mismo. Pues ya paga, o sigues preguntando el precio. No, voy a ver, güey. Deja el libro de mamá que... Mi libro. El libro negro. Está siendo un tremendo éxito en México. Cómpralo. En verdad te perturbará. ¿Qué pasa, chavales? El día de hoy vamos a jugar Fornite por 10 horas. Fornite, Fornite, Fornite. Este es como, ¿qué? Un Game Boy del 2020. Game Boy colaboración con Supreme. 200 mil pesos. Pues ya seguimos dando vueltas. Buscando esta un poco más barata. La vimos más cara, ¿no? Aquí fue a este carnal. Fue donde la tuvo más barata. 200 pesos. Pues creo que es razonable. Y ya espero que nos divertamos algunas horas con esta madre. Pues bueno, ya acabamos aquí. Ya terminamos de recorrerlo. Está más o menos. Está, pues sí, a lo grandecito. La ventaja es que son varios pesillos. Ya vieron las cosas que nos armamos. Ahora nos vamos a ir al centro. Al otro Tianguis de Reyes. A ver qué tal nos va ahí. Así que, pues, vámonos para allá. Bueno, bros, ya llegamos a nuestro segundo, pues, bazar de juguetes o tianguis. No sé cómo quieran llamarles. Estamos en el del Carmen. Les dejo la dirección aquí abajo. Y pues vamos a ver qué nos encontramos, ¿no? ¿Qué hay de chido aquí? A ver, ¿qué van a pedir a los reyes ustedes? He pedido un Nintendo, el nuevo celular, y unos muñecos de Fortnite. ¿Y tú? Un Nintendo Switch y una moto y un teléfono. Un Nintendo Switch. Buen, buen, este, buen, buen, buen deseo, buen regalo. Ojalá que te lo traigan. Le voy a pedir una tableta Samsung, 10 mil pesos. ¿10 mil pesos? ¿Hacía en efectivo? ¿10 mil pesos? ¿En qué te lo vas a gastar? En Fortnite. ¿En Fortnite? Sí, este, el camino es por caso de la película de Pling Móvil. Ojalá que les traigan todos sus regalos. Pues, primera impresión, creo que está más grande, ¿no? Está más grande y como que hay más gente. Solo es una calle. También como que hay callejones y siguen vendiendo. Pero, este, no sé, a primera impresión, está más grande. Como que hay más ambiente. Hay más cosillas. No creo que cuando estaba Morrillo, estos me gustaban, me encantaban los Godzilla. Ah, ¿se le prenden? Ah, ese, ¿no? Este no, este es normal, ¿no? Este es normal. ¿Cambian el puesto? ¿Cuánto cuesta? Este es al que se le prenden los ojos, 150 es normal. Ah, ya. Mira este chido. Por 30 baros me llevo la garota. Ah, ya vi, ahí están chocando. Esta tiene más potencia, ¿no? Ajá, esta va a dar. Oye, ¿ya cuántas mataste con esa? Se va tirando balas perdidas. Pues, 60 baros. A ver. Pero tienes que recargarla, ¿no? ¿Las llevamos una? Si quieres. La que quieras. O sea, la vamos a comprar, pero no sé, se me ocurre que podremos utilizarla para algún futuro video. 60 pesos. Si me hizo barata, porque las he visto, no sé, 150 o 100 pesos. Yo creo que sí está barata. No sé cuánto te dure, pero pues, mira, para un niño. Entonces yo creo que un buen ratito sí. Para una niña, güey. Para una niña. Oye, pero ya no pueden dar bolsas. Se ve cool, ¿no? ¿Cuánto? 700. 700 pesos. Se giran las ciertas giras, ¿no? Sí. Ah, eso sí. Te digo, las puedes colocar horizontal o vertical. Pues ya, sin darnos cuenta, llegamos a Tepico, ¿no? Según yo. Sí, güey. Ya me ofrecieron mota en todas las esquinas. Por lo que vemos, pues, como por la hora, como que ya hay poquillas cosas. La mayoría de la gente, pues, ya arrasó con lo que había. Ya, entonces sí hay como que ya poquillas cosas. Yo creo que por la hora. Estaban diciendo hace rato que, pues, van a estar toda la noche. Van a estar los locales, los puestos, toda la noche vendiendo. Pero sí, por la hora ya veo como que poquillas cosas. Como que veo ya de este lado más ropa que juguetes. Entonces, pues, a ver hasta dónde le llegamos, ¿no? Pues, miren, encontramos un puesto donde, pues, venden muchos luxes. Y me dio curiosidad este. Dice que es chicle en polvo, ¿no? Sí. No sé, nunca había visto eso. Es un antepito. Ah, es como de manzana, mire. Sí, es como de manzana. Lo abres ahí, no sé si se ve en la cámara. Sí, sí se ve polvo. Ah, a ver, pruébalo. A ver. ¿Se ya lo probó? Sí. ¿Cuál cabes? Pues, miren, chéquense esto. Realmente sí se hace chique. Yo sé que para algunas personas esto puede ser asqueroso, pero quería comprobarlo. Como que se remoja con la saliva y ya se hace chicloso. Bueno, pues, sí, no, obviamente. Eso es lo que pasa. Pero sí, está chido. Nunca había visto esto. Para mí es nuevo. Yo solo quería mi chicle en polvo y terminamos comprando todos estos dulces. Porque son como que dulces que no encontramos en otros lados. Algo, pues, como que raros, difíciles de encontrar. No los habíamos visto y pues vamos a darnoslo. Para endulzarnos la vida un rato. Y bueno, amigos, ya llegamos en Tepito. Este video lo empezamos en el Monumento a la Madre. Continuamos en el del Carmen. Y terminamos en Tepito. La venta sigue. Todavía hay mucha gente. Van a estar toda la noche vendiendo. Pero, pues, nosotros hasta aquí dejaremos este video. Espero que les haya gustado. Y si fue así, por favor, regalenme un like. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Y recuerda seguirme en mis redes sociales. Te las dejo aquí abajo. En Instagram es el que ocupo más. No tengo nada más que agregar. Nos vemos en la próxima. Yo soy Luis y así que bye. Pues miren, no sé si se alcanza a ver ahí. Son la 1.15 de la madrugada. Ya terminamos de grabar. Estamos en Madero. Aquí está mi carnal y yo. Solo somos tú y yo en Madero. Prácticamente Madero a esta hora es de nosotros. Solo espero y no nos roben.